¿Qué tal? ¿Estás bien? Bien, me llamo Luis, voy a ser el marinero. Ahí de la izquierda hay sombras, te pones ahí culo con la cabeza. No te preocupes, te haces bien. Te ha dicho mi compañero que tiene el próximo consumición. Sigue. Pero también os digo una cosa, el dinero ayuda porque ayuda, pero no da felicidad. Eso no lo da, porque yo conozco mucho a esta gente que tiene los barcos de millonarios y creedme que no son felices. Y es más. No podemos poner la materia. ¿No hay dolfinos aquí? ¿Dolfinos? ¿Dónde? Dentro. Más. En el mar. Es que quedan fácil. Es que se mezcla al punto que está más. Vino pra. Vale. Vino a ver. Vino a ver. Vino a ver. Con dignos años dicen. Vino a varasil. Vino adena un castg 집. Vino a viper y una superficie. Porque esto es para evitar el tráfico en el canal, aquí es el punto de vista. Vamos a ver 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 el punto de vista. Vamos a ir a la costa del sol, a la costa del sol, intentando ver a los dolfines, espero que los retiremos Si no, eso sería muy decepcionante para mí Para mí es el barco más bonito para entrar en este puerto, pero lo embararon hace 5 años, hace 3, vino un temporal y lo hundió Y no se hunde más porque ya está tocando fondo Pero ahí está, que no saben si sacan lo del agua y lloran la chatarra o viene alguien y lo compra y lo arregla El Estado No embargó Así es claro, pero ni negocio ni nada, no saben hacer nada Yo cogía los políticos, los metía todos en un barco y los fondeaba ¿Por qué está el vino? Coco que tú quieras Y es más, si queréis que os hagáis una foto, me dejéis el móvil que yo si no me puedo, os puedo dar una foto, va yo The beach Super full Oh! It´s so hot oj Es un par de todo Hoy estoyilizando mis cosas Y luego Voy a ir a una foto O sea Voy a ir a una foto O sea Voy a ir a una foto O sea Voy a ir a una foto También voy a ir a una foto Tengo a un par de la suerte O sea Voy a ir a una foto Y voy a hacer un paseo O sea Y En mi nuevo proyecto de fitness. Está lleno, lleno lleno, lleno lleno lleno. Vamos a ir ahora. Ahora vamos a ir a la marina, que está ahí. Vamos a ir y vamos a rentar un pequeño barco. O un pequeño jet ski. Vamos a esperar que tengamos una. Creo que este es uno de los días de los días del mundo. Just un barro. Extremamente hot. Y ahora tengo que ponerlo en un mask, porque si un silvido a ver con un mask, se puede ver que no se puede hablar y hablar conmigo. Es un minuto. Es tan triste que mi Ducati se ha ido. No 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 se ha ido. No. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.